Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión seguiríamos con las APIs intrínsecas del MCU, del microprocesador, del TMS320F28027. Ya vimos el de la lectura de registros, tanto de 16 como de 32 bits, y también asignarlo tanto en Flash como en RAM. Entonces, pues vamos a seguir con esto. El siguiente paso sería el de escritura de los registros. Entonces, pues vamos a iniciar con esto. También serían dos tipos de escritura, tanto en 16 como en 32, y también en Flash y en RAM. Entonces, pues vamos a ir directamente al write-register.c, vamos a incluir su cabecera, driver-lift, mcu, x-header, y le ponemos mcu-write, ¿no? Ahí está. Y en esta cabecera, pues agregamos el de enumeración, el enum, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle aquí enum, ahí está. Bueno, con esto iniciamos. ¿Y cómo le vamos a llamar? Bueno, esto va a retornar, pues nada, simplemente es una escritura. Entonces, vamos a poner void, mcu, guión bajo, guión bajo, v, write, register, y le ponemos guión bajo, ¿de qué tipo? Pues en este caso 16 bits, 16 bits, y le ponemos aquí que recibimos el puntero, ¿no? mcu guión bajo, register 16 bits, y va a ser un puntero. Entonces, le ponemos pct, register data arc. Así le hemos tratado llamando. Entonces, con esto. Bien. Pues igual que en el caso anterior, vamos a crear las variables locales. Vamos a crear unas variables locales. La voy a copiar, vamos a ver si con esto serían las variables locales de la estructura, ¿ok? Serían estos cuatro. Serían estos cuatro, más aparte la vinculación del valor como tal. En este caso de 16 bits, recordemos que vamos a iniciar con el de 16 bits. Entonces, vamos a ponerle aquí 16, 16, y este también es 16, ¿ok? ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a crear un registro local, un 16 guión bajo, o temporal. Vamos a ponerle guión bajo, rec. Y en este caso, como es escritura, nosotros tenemos que guardar lo que sería el estatus de las interrupciones, ¿ok? Y después restaurarlas. Recordemos que cuando hay una lectura de interrupciones, bueno, una lectura, una escritura de interrupciones, pues nosotros tenemos que hacerlo de forma atómica para que no tengamos, por ahí, errores de lectura entre contextos. Entonces, pues vamos a crear esas dos partes. OIN 16 guión bajo, T, llamado 16, pues vamos a llamarle status interrupt, ¿ok? Así le llamaremos, por status register. Así vamos a poner el register, status register. Y otro más, que sería... Pues creo que ya son todos. Son 3, 4, 5... Sí creo que son todos. Con esto tenemos al principio. Entonces, lo primero que tenemos que revisar sería, pues, que este puntero no sea... Entonces, le ponemos aquí diferente y le ponemos UINT PT, región bajo T, y le ponemos que sea diferente el puntero a cero. Es decir, que sea válido. No hay que retornar nada. Entonces, con eso es más que suficiente. Vamos a copiar en el read register, pues, algunas cosas que hay que copiar, obviamente, de nuestro puntero de entrada, que serían estas que están aquí. Sería la máscara, el corrimiento y la dirección. No sé si copiar el dato. Creo que el dato... Bueno, sí, el dato que vamos a escribir. Entonces, también el dato vamos a copiarlo. Entonces, sería PST register data arc. Y le ponemos U16 data, ¿no? O value, le pusimos value. Ahí está. Entonces, ya tenemos el valor, la máscara, el corrimiento y la dirección. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto que hay que hacer? Pues, desactivar interrupciones. Esta desactivación de interrupciones... No sé si ponerlas desde el inicio. Sí, yo creo que desde el inicio hay que ponerlas. Entonces, vamos a ponerle U16 status register. Va a ser igual. Y aquí hay que agregar un nuevo header. El header de interrupciones, el de interrupt.h. Y vamos a ponerle que sea mcu-u-u-6-disable-interrupt. Interrupt. Y ya, hasta ahí creo. Disable interrupt. No, de ser global interrupt. Ok. Global interrupt sin el de book. Solamente el de interrupciones. Creo que sí, no es necesario el global. El de... Perdón, el de depuración. Yo creo que sí. Interrupt. Y aquí también de book. Y también los dos. Bien, aquí ya deshabilitamos interrupciones. Y guardamos el status actual de las interrupciones. Para después de esto recuperarlo. Para recuperarlo hay que ponerle mcu-u-v-restore. Me parece. O cómo le puse. Set. Set. Global status. Ajá. Global status. Global status. Aquí está. En el de lectura no puse ninguna variable aquí, ¿verdad? Ninguna función para ponerlo en RAM. No, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces aquí write register sería el status. Y el status sería el Udiseis status register para recuperar el status de interrupción. Entonces, ya que está deshabilitado. ¿Qué más podemos hacer? En el registro temporal, Udiseis rec, me parece. Vamos a guardar el valor que le vamos a escribir a nuestro periférico. Bueno, al registro de nuestro periférico. Y después de esto, pues hay que jalarle la dirección. La dirección que vamos a poner nosotros, pues es esta que está acá. Vamos a castear a volatile wind16-t. Y vamos a ponerle, pues que sea lo del puntero que guardamos, ¿no? La copia que guardamos. Y ahora sí, si la máscara que tenemos nosotros es diferente al MCU-mask-16, ¿ok? Significa que hay que hacer algún procesamiento extra. Si no, si esto es igual a 16, no hay que hacer ningún procesamiento extra. Y el valor de la dirección, pues lo podemos poner de una vez directamente. Va a ser igual al, creo que vamos a ponerle el Udiseis rec, ¿ok? Entonces, si es diferente, o sea, si la máscara es diferente al completo. Es decir, que hay que hacer un procesamiento, o sea, corrimientos y una sans. Entonces, vamos a empezar a hacer esa situación. Udiseis rec va a ser igual al valor de nuestro registro, ¿ok? Y ya tenemos el valor de nuestro registro. Vamos a crear... ¿Cómo lo hacemos? La máscara será la completa, sin contar los corrimientos. Entonces, vamos a poner Udiseis rec, una and igual a la máscara, ¿ok? Para poner los bits que nos interesan. Y si el corrimiento... También aquí vamos a hacer una guarda. Si el corrimiento es diferente a cero, el shift, no está el shift, pues significa que vamos a hacer corrimiento. Si es igual a cero, pues no significa que hagamos ningún corrimiento. Y lo único que tenemos que hacer es que este registro... A ver, aquí ya no sé... Si este está bien... No, aquí lo que tendría que hacer es el valor. El valor aquí lo pongo una... Entonces, el valor me quedo con lo que yo necesito de la máscara solamente. Sin corrimiento en esta situación. Ok, sí, 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 ya me acordé. En este caso, este valor va a entrar o va a ingresar como... O sea, es el valor en bruto. O sea, si queremos un 1 o un 0, independientemente de dónde está el corrimiento, entonces tenemos que hacer la and con la máscara. Y después de ese registro, sí vamos a tener que hacer el negado de la máscara para poner esos bits en cero y ponerle un AOR con esto que acabamos nosotros de poner por acá. Entonces, ahora sí, U16REC va a ser un AOR igual... Un AOR igual al valor de este valorcito que está aquí. Ok, ahora sí. Ya que tenemos esto, pues ahora sí vamos a hacer una modificación a este valor de registro. Vamos a hacer el corrimiento directamente de nuestro Shift, tanto a este como a la máscara, que sería esta parte que está acá. Ok, también le vamos a hacer el corrimiento para que ahora sí a registro lo pongamos el AOR igual a la máscara. Ok, creo que sí, con eso es más que suficiente. Creo que con esto terminamos la escritura. Y pues copiamos esta situación y la ponemos para 32. Entonces aquí... Ay, no lo copié completo. Ahí está. Entonces este lo cambiamos a 32. Exactamente será 32. Y... Este sería 32. Este también sería 32. 32. 32. Ah, no. El corrimiento sí es 16. 32. 32. El registro también sería 32. 32. 32. Y 32. Ok, el único que es de 16 es este. Entonces este lo voy a bajar por acá. Y pues hay que cambiar las situaciones con 32. Cuando se necesite. En este caso... Ah, le está todo registro también de 16. Este no cambia. Entonces ahí está también de 16. Ahí están. Ok, perfecto. Ahí, aquí me equivoqué. Le puse un 2. Ahí está. El registro sí es de 32. Este también de 32. 32. Este hay que hacerlo a 32. Uf. 32. Y es también la máscara 32. 92 bits. 32 bits. También este 32 bits. La máscara también de 32. Si el corrimiento es diferente a 0. Pues también hay que hacer los corrimientos respectivos. Pero, pues el corrimiento es de 16 bits. Y entonces este es 32. 32. 32. Y 32. Perfecto. Y ahora sí ponemos el valor correcto. Y ya. Ah, ok. Sí, ya con esto. Y solamente hay que copiarlo para ponerlo en RAM. Ok, vamos a ponerlo en RAM. Guión bajo RAM. Y acá abajo también viene guión bajo RAM. Ok, pero aquí aparte de esto hay que poner el interval de debug guión bajo RAM. Para poner tal cual en RAM. Y este también en RAM. Y acá también debug guión bajo RAM. Y acá abajo también guión bajo RAM. Ok. Y hay que crear. Bueno, hay que copiar sus prototipos en el write register. Ok, ahí está el primero. Acá está el segundo. Y faltan los de la RAM. Aquí está uno. Y acá está el otro de 32. Ok. Y pues también, obviamente, sus pragmas para indicarle que se van a escribir en RAM. O sea, tienen que guardar en RAM. Tanto este, 16 bits, como este de 32. Ok. Entonces, compila. Bueno, y agregamos en el MCU.h el write register. Aquí le damos write. Ok. Y creo que con esto es más que suficiente. Ok. Perfectísimo. Vamos a compilar por acá. Reconstruir. Para que tome las nuevas situaciones. Y ver que no haya ningún error. Ok. Perfecto. Entonces, ya con esto, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver en los siguientes videos la inicialización. O cómo crear. Ahora sí. Bueno, vamos a ver el de interrupciones primero. El vector. Sí, el de interrupciones. Y vamos a empezar a crear nuestros drivers de los periféricos de este microcontrolador. Que no son muchos. Esperamos terminar pronto. Muchas gracias y hasta luego.